Encuentra una posición cómoda con tu bebé, vete a la parte de la casa donde creas que vas a estar más tranquila, ya sea tu habitación o ya sea el salón y siéntete cómoda, o bien en tu hamaquita donde le das de comer o bien en la cama o bien en un sofá de casa, me da lo mismo, ¿de acuerdo? Lo importante es que te asegures de que tu espalda está apoyada y te encuentras relajada. Ahora cierra suavemente los ojos y toma una respiración profunda. Inhala por la nariz permitiendo que tu abdomen se expanda y exhala por la boca dejando ir cualquier tensión. Vamos a repetir esto varias veces, ¿vale? Inhala profundamente. y exhala suavemente. Otra vez. Inhala profundamente y exhala suavemente. Repítelo las veces que quieras. Mientras continúas respirando de manera lenta y profunda dirige tu atención a tu bebé. Siente el pequeño cuerpo de tu bebé apoyado en tus brazos. La calidad y la calidez y la suavidad de su piel. Siente la conexión entre tú y tu bebé. Cada vez que inhalas imagina que te estás llenando tu cuerpo de amor y calma. Y al exhalar imagina que estás compartiendo ese amor y esa calma con tu bebé. Es posible que tu mente comience a divagar y eso está bien. Simplemente vuelve tu atención a tu respiración y a esa sensación de tu bebé en tus brazos. Observa cómo tu bebé se alimenta. Siente el ritmo de succión, de su succión y el suave movimiento de su cuerpo. Este es un momento único y especial que compartes con tu bebé. Si sientes alguna tensión en tu cuerpo simplemente respira hacia esa área y al exhalar deja ir esa tensión. relaja tus hombros, tus brazos y tu espalda. Permítete estar presente en todo momento. Este momento lo estás disfrutando. Disfruta de la conexión que tienes en este momento con tu bebé. Este es un tiempo de amor y cuidado mutuo. A medida que continúas amamantando sigues respirando de manera lenta y profunda. Imagina que cada inhalación trae paz y cada exhalación lleva amor a tu bebé. Intenta hacer una breve visualización. Imagina que estás en un lugar que te hace sentir tranquila y feliz. Puede ser un hermoso jardín, una playa serena o cualquier otro lugar que te traiga paz. En este lugar te sientes completamente relajada y en paz. Imagínate en este lugar sentada cómodamente amamantando a tu bebé en este entorno tranquilo. El sol brilla suavemente calentando tu piel y una brisa suave acaricia tu rostro. Sientes una profunda conexión con la naturaleza y con tu bebé. Permite que esta sensación de paz y tranquilidad llene todo tu ser. Saborea este momento especial de conexión y amor con tu bebé. Ahora lleva tu atención de nuevo a tu respiración. Inhala profundamente y exhala suavemente. Inhala profundamente y exhala suavemente. A medida que te acercas al final de esta meditación, toma un momento para agradecerte a ti misma por este tiempo dedicado a la relajación y a la conexión con tu bebé. Cuando te sientas lista, puedes abrir lentamente los ojos. Llévate esta calma y conexión contigo a lo largo del día. Gracias por compartir este momento de meditación y conexión con tu bebé. Recuerda que puedes regresar a esta práctica siempre que lo necesites. Nos vemos en la próxima sesión del próximo vídeo. Hasta luego.